Noticias relacionadas a si es Ernesto Montes, la última expareja conocida de Blanca Fernández Ochoa La desgarradora carta de despedida de los hijos de Blanca Fernández Ochoa Tenemos miedo, mami Emoción y lágrimas entre los familiares de Blanca Fernández Ochoa en su último Homenaje los hermanos de Paquito y Blanca Fernández Ochoa No quisieron faltar al reconocimiento tan especial que tuvieron los dos deportistas en la gala de entrega de los VIP premios María de Villota y los ocho premios Ciudad de la Raqueta Allí, Juan Manuel Fernández Ochoa, 68 años, reconoció que su hermana sigue estando muy presente es su día a día, todavía está muy reciente y estoy tratando de llevarlo lo mejor posible, no sé La verdad es que ahora es pronto para decir pero no se me olvidará nunca, es difícil En cuanto a todos los reconocimientos que está teniendo Blanca durante estos meses, Juan Manuel explicó que la deportista se equivocó porque, ella pensaba que no la reconocían y no, se equivocó por completo El recibimiento, como respondió la gente a su fallecimiento ha sido realmente increíble, no se lo podría imaginar Y en lo referente a la expareja de su hermana, el exesquiador trató de mantenerse al margen Yo por las últimas noticias que sé es que mi hermana Blanca ya no estaba con él, fue su última pareja pero no vivían como pareja Sigue siendo una persona con la que no tenemos demasiado contacto pero me imagino que llevará el dolor por dentro, sin duda En cuanto a cómo van a pasar la Navidad, su hermana Lola, 53, aseguró que con alegría y vitalidad a pesar de la tristeza, van a ser divertidas Vamos a organizarlo, tenemos un show preparado en casa En mi casa la noche buena es especial y muy divertida, seguramente lloraremos pero nos vamos a reír y vamos a estar bien Un sentimiento de alegría que les dejaron sus dos hermanos, ese es el lema y el lema de mi hermano Paco que era que a reír no nos ganase nadie Y vamos a intentarlo Estamos pasando unos momentos muy difíciles, espero creo que saldremos adelante, seguir riéndonos y atorear lo que nos venga G3 en noviembre, a la deportista se le rindió un homenaje en la entrega de los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve La Real Federación Española de Deportes de Invierno entregó, el Madrid Snowson, 10 galardones a los mejores deportistas e instituciones de la temporada en un acto en el que se recordó la figura de Blanca Fernández Ochoa La última vez que se dejó ver la deportista fue el 16 de junio, en un partido de rugby de la selección española La mayor parte de los miembros de su entorno, amigos, compañeros de trabajo, conocidos periodistas, seres queridos, reconocían que la laureada esquiadora atravesaba una temporada complicada Continuaba tomando la medicación que tenía prescrita, llevaba consigo el litio que le habían recetado para tratar el trastorno bipolar que padecía desde años atrás Más información Así es Ernesto Montes, la última expareja conocida de Blanca Fernández Ochoa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!